Tomamos conocimiento de un robo en la zona de la ECTODI por la Mariano Moreno de esta ciudad, en el cual habrían ingresado al sector de depósitos de una empresa de vehículos y habrían sustraído aproximadamente 20 cubiertas armadas por la modalidad de boquete. ¿Esto cómo se originó? ¿Hicieron la denuncia de los propios dueños? Sí, tomamos conocimiento a través de los propios empleados del lugar y constituidos ya en el lugar de los hechos, corroboramos que habían ingresado por uno de los laterales del depósito, rompiendo una de las paredes en un diámetro como para que pase una cubierta de la que estamos hablando. ¿La alarma no sonó? No, por lo que tenemos conocimiento no ha sonado y no tenemos registro acá en la unidad de algún llamado de una alarma en esa zona. ¿Alguna evaluación de cada una de las cubiertas con llantas? Sí, nosotros con un perito gomero hemos consultado y estamos hablando alrededor de 5.000, 6.000 pesos cubiertas armadas, ¿no? Bueno, y en otro, ¿pudieron detener a una persona que estaría vinculada a otros robos aquí del barrio Manzanar? Es correcto, estamos trabajando juntamente con el juzgado del doctor Márquez Gauna en los denominados robos del Manzanar, ya que se está trabajando que es una banda, y de esa banda había gente que cumplía distintos roles, entonces estamos trabajando en la investigación y el doctor dispuso la detención en horas de ayer a la mañana también de un masculino mayor que estaría relacionado a uno de estos hechos. Gracias. 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 Gracias.